¡Suscríbete al canal! ¡Adulto neutro! ¡Suscríbete al canal! 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 Paquete de ayuda disponible para su uso Avión espía hostil situado encima Múltiples contactos con aviones espía enemigos Estamos perdiendo ventaja Ataque inminente de artillería hostil Aviso interno, artillería en camino Lanzando SEMTEX Paquete de ayuda enemigo encima Mina de proximidad colocada RCXD enemigo en vuestra zona Van por delante Ataque enemigo encima Ahora o nunca, queda poco tiempo Avión espía hostil situado encima La batalla está perdida Regresad a la base TACOM, hay que abortar la misión TACOM, hay que abortar la misión Gracias.